¡Buenos días, familia! Hoy es un nuevo día y es un nuevo vlog. Oigan, pues, ¿qué onda? Voy a bajar a terminar los pasteles porque no los he terminado. Entonces, vamos a hacer eso. Súper temprano, oigan, bueno, ahorita ya no es noche, son como a las 11, pero me levanté súper, súper temprano. Yo creo que como a las... Antes de las 9 ya estaba bañada. ¿Qué tal, eh? Y es domingo. Oigan, pues, los acabo de sacar del refri. Estuvieron toda la noche así como que enfriándose. Y ahora les vamos a poner la segunda capa de betún y los vamos a decorar. ¡Yay! Pastelito terminado. Y ahora lo vamos a enfriar un poquito, familia, antes de ponerle todo el ganache. Oigan, y para el ganache ya no más... ¿Qué es esto, verdad? Que está aquí. Estamos... Tengo chocolate oscuro, familia. Hecho picadillito. Y le voy a poner la crema para batir, que está caliente, por encima. Y lo vamos a dejar reposar como 5 minutos, ¿ok? Así sin moverlo. Y lo que nuestro chocolate se derrite y lo ponemos aquí, vamos a ir picando todos nuestros gritos. Van a ser 4 grandes para cada pastel y 5 de nuestros bebés para cada pastel. Familia, pues dígale hola a estos bebés hermosos. Déjenme lo pongo en su camita. El ganache, oigan, por lo general siempre lo hago más delgadito, no más que para este pastel. Me gusta más grueso porque como que es más... ¡Gordo! Este pastel, eso es por eso. Pero familia, pues, así quedaron. ¡Yum! Oigan, y de estos pasteles tengo un videito para que los hagan, entonces se los voy a dejar abajo. Y saben que estoy pensando, ¿a poco no se vería más padre si estas perlitas fueran de chocolate? ¿Qué opinan, eh? ¿Verdad? Como que le iba a dar más color aquí abajito. ¿Qué opinan? ¡Familia! ¡Mira, si tiene de bradmilla! Oigan, sí, perdí mi arete. Vamos a probarla. Oigan, ya ni les dije que al cine fuimos a ver la de Kingsman y no sé dónde ponerlos. Está buena, eh. Yo no había visto la 1. Me gustó. Bueno, vamos a probarla. Está muy buena. ¡Yum! Ya estoy en mi casa, por fin. En mi cama. Este. ¿Y qué les voy a decir? Tengo que quitar el vlog de ayer para subirlo ahorita antes de dormirme. Y ya. Mañana vamos a empezar otra vez la rutina. Este. Mañana tengo como que... Me gustan los lunes preparar todos los videos de la semana y todas esas cosas. Este. El martes voy a ir a la uni. Les voy a platicar de eso mañana. El miércoles voy a grabar un videíto con unos chavos que están bien cool, que cantan. Se llaman 2M's. Luego se los voy a presentar. Y el jueves voy a ir a Piedra Negra, que es un lugar de accesorios. Estoy súper emocionada, porque venden aretes padrísimos, que también se los voy a enseñar. Y luego, el jueves también voy a ir con mis papás al cine. ¿Saben hace cuánto que lo voy a ir con mis papás al cine? Yo creo que hace... ¡Uuuh! Muchisisísimo. Porque va a haber... Bueno, el jueves les voy contando. Pero eso es como que lo que va a haber en la semana, que va a estar súper cool. Y luego... ¿Qué más tengo en la agenda? Videos muy padres, obviamente. Y ya. ¡Los quiero, familia! ¡Bye!